A dos distintos miembros, a la sala nuestra, la de David y la Irene Sí, yo de Irene y la sala nuestra en el grupo Y la pantalla principal es un PowerPoint, ¿no? Sí, un PowerPoint así con... sí, después lo vamos a sacar Ah, es que se acerque un poquito Bueno, buenos días, nosotros acá buenos días, allá buenas tardes en Madrid Vamos a empezar, ¿estás grabándose? Sí, vamos a empezar esta videoconferencia Muchas gracias a todos, mi nombre es Javier Navarro Soy la investigadora a cargo de la investigación de madres solteras por elección en Chile Y el vínculo con sus hijos Y este, David y Irene, es el equipo, el equipo de la investigadora Y que hemos estado haciendo la investigación durante este año Andrea Jaramillo Ahí está la Andrea Esa es la Andrea Jaramillo La Ángela Y... Espera Y ahí está, y la Natalia La Ángela y Natalia han sido las dos personas que han estado haciendo todo el campo Las entrevistas y las evaluaciones de las madres y de sus hijos La muestra que hemos usado, David, ha sido una muestra de 14 Inicialmente, ahí como se ve en el PowerPoint, eran 18 mujeres que aceptaron participar Una se cayó en el camino y tres tenían hijos, tenían mellizos Así que por el tipo de instrumentos que estábamos utilizando Dejamos el stand-by ¡Ah, Maribel! Maribel, si se lo va a conectar, solo puedo escuchar ¡Ah, Maribel! Nos hemos descoordinado Y... No somos lo que está ahí en su espacio Pero que no tiene ni webcam ni micrófono Entonces, puedes escuchar, pero no puede... ¡Ah, ya, ya! No, no lo puedo Maribel... Ya No, no te van a... Ah, bueno, se lo irá No se lo irá, pero ya no puedo contestar Ya, bueno ¡Hola, Maribel! ¡Qué rico saber que no sé qué estás ahí! Bueno, estaba justo empezando a contar un poco Maribel ya algo sabe de la investigación Porque conversamos de la investigación Y dio una presentación que yo hice en Vierma Así que... Pero bueno Finalmente de la muestra nos quedamos con 14 mujeres Dejamos fuera a las 3 mamás No fuera por ahora, la verdad Yo quiero volver a retomar Pero las que tenían mellizos Porque se complejizaba un poco más la toma de datos Y teníamos un presupuesto como bien restringido Así que hoy día tenemos 14 mujeres con 14 hijos Mujeres de edad promedio 43 años De un perfil muy similar a la que está descrita en toda la bibliografía De cómo son las madres solteras por elección Mujeres de clase media alta Profesionales Como muy autónomas Empoderadas Todas chilenas Y con hijos que tienen en promedio 29 meses Hay desde el más chiquitito Creo que tiene 2 meses Cuando partimos Hoy día deben tener 4 meses o 5 Y la niña más grande Dentro de la muestra tiene 7 años Pero la gran mayoría La verdad es que están en torno a los 2 años Y lo que hemos hecho Han sido 3 Lo que hemos hecho Han sido 3 instancias de reunión con ellas Se ha juntado ya sea Ángela o Natalia Y hemos aplicado todos los instrumentos Que te mandé No sé si dieron el correo que mandé Esta semana Donde hay una entrevista estructurada Que es la PDI Que mide función reflexiva Que es más como desde el contexto Como del apego Hay una serie de cuestionarios Más cuantitativos que ellas han llenado Después en la segunda vez que se reúnen Hacen algo que se llama el EA Que es una escala de habilidad De disponibilidad emocional Que son una filmación de 20 minutos De interacción o de juego Entre mamá e hijo Y finalmente La última sesión que se juntan con la mamá Hacen una entrevista Que es como una entrevista con guión temático Donde básicamente explora Como las ansiedades de la mamá En relación a ver si o mamá A través de donación de espermios Y ahí nos metemos en el tema De cómo están pensando El relato a los niños Cómo están pensando Y ahí nos topamos con algo Que tú dices David Como bien claramente en tus textos Y que es como bien universal Que todos quieren contar Pero no saben cómo Y eso es un tema como importante Como de ansiedad Si ya deberían haber empezado Si no Y por último Dentro de la misma investigación Tomando un poco lo que habíamos leído Desde tu trabajo Nosotros propusimos al cierre De la investigación Hacer como este taller Donde por una parte Devolviéramos un poco la información Que probablemente igual vamos a tener que hacer Una devolución más Un personal A cada una de las mamás Pero un taller donde pudiéramos Hacer esto de la tarea visual Entonces ahí teníamos Nuestras primeras dudas Eran en relación Como a la metodología De la tarea visual Cómo lo habían hecho test Cómo organizarlo Cómo analizarlo ¿Por qué la tarea visual Y no otra herramienta? No sé Eso es como la primera Gran pregunta que tenemos Vale, perfecto Quiero decir Yo tenía aquí Anotadas algunas cuestiones Para enmarcar Nuestra metodología Si queréis las planteo O voy Resolviendo preguntas Así más puntuales O os cuento un poco Por encima Lo que acabas de preguntar O por lo que discutimos Partamos por eso ¿No? Sí, partamos por lo que Te acabo de preguntar De la metodología Por pieza Vale, bueno Primero muchísimas gracias Por invitarme Por invitarlos a este evento Y a esta conversación Porque es muy interesante Poder compartir Las experiencias Y los proyectos Y como a nivel Solo nos escuchan Porque si Estamos Y no nos hayan Ni un poco a sentir Entonces Ahora que voy a situar Nuestra metodología Porque yo creo que esto Es un poco importante Es un poco la trascienda Un poco de las decisiones Que hicimos O sea El proyecto En el proyecto El primer proyecto Que hace reflexión Los artículos Que habéis leído Sobre el mar De su trans Por elección Que se desarrolló Hace un año Pues Se desarrolló Entre regímenes Entre regímenes Entre regímenes De España Madre Cataluña Y Valencia Entonces Una de las Una de las cuestiones Era que si queríamos Trabajar con las familias Con los niños Teníamos que encontrar Alguna manera De preparar el terreno De empezar a abrir La actividad Para que cuando Fueran los investigadores Hacen las entrevistas Pues el contacto Con el niño Hubiera algo Un tipo de instrumento Que facilitara El diado Y la compensación Porque no son familias Como muchas de ellas Son familias Con las que hemos trabajado De manera continuada Entre el proyecto endográfico Y quizás Eso ocurre más En Madrid Que en otras regiones O sea Esto era Esto era Un requisito Pensar en algo Que si Que si viera Para estimular La conversación Organizar el trabajo Que íbamos a realizar Con los niños O parte de una entrevista Puntual En la que llega Una universidad Un poco extraño Y habla con los niños Que sería Una de las precios La segunda La segunda Motivación Si a mí me interesa Por utilizar Materiales visuales Voy a utilizar Un tipo de herramienta Que fuera de tipo visual Y en particular Algo que explotar Las fotografías Como herramienta Más que los dibujos O más que otro tipo De representaciones visuales Más escrituradas Básicamente Por dos razones Una sería Que En el campo Con las familias Y sobre todo Con las familias adoptivas Tanto de MSP Como otras familias Adoptivas Con las que hemos Trabajado En los últimos años Pues la cuestión De las fotografías Y los entrepartos visuales En digamos En la vida familiar Tanto en nuestra experiencia De investigación Como lo que señalaba La bibliografía Era algo que podía ser Algo que es muy importante Igual a las familias Y que podía ser Por tanto Un instrumento Igual podemos aprovechar O un elemento Que podíamos aprovechar En la investigación Esto sería una razón La otra razón Es que Pensando un poco En digamos Aproximaciones visuales A la familia A la representación De la familia En la que Distintas investigaciones Como solamente Sabréis Han utilizado dibujos O tableros O herramientas Más estructuradas En las que se coloca Al un elemento De la familia Así en un espacio visual O cincitas O encuadrantes Y círculos Pues las fotografías Igual serían Para explorar algo Que Que todos estos instrumentos Que son muy valiosos Y útiles Para muchas otras razones No trabajaban bien Que sería Pues tiene la historia Familiar Algo que también Nos permitiera Explorar Como la familia Ha cambiado El valor de tiempo Como quienes son familia Quien es Quien es Constituir una familia Y como se construyó La gracia de Estado Que tiene una historia Y trabajar Con el álbum Familiar Podría ser una manera De ver este aspecto Más diacrónico Más cultural De la familia Bueno Estas serían Un poco Las razones Por las cuales Una tarea visual En la que La fotografía Desempeñara Un lugar importante Era algo que Que nos llevaba A la atención O que queríamos Tantear ¿Vale? Y otro elemento De todas estas excepciones Que en nuestra aproximación Es Es bastante experimental En el sentido Que es más bien Una herramienta Un elemento Un instrumento Que no tenemos Ni estandarizado Ni completamente Encuadrado En unos protocolos O pasos Que son necesarios E imprescindibles Sino que es más bien Un algo Que nos sirva Para trabajar Con las familias Y por tanto Que es excesible La manera en que Se lo desarrolla La manera en que Se adapta La foca de las familias En los contextos En los que lo utilizamos Tanto si es como Una cosa que acceso A los niños O a la niña Pues una cosa Que se hace dentro De la familia nuclear Hace la madre Con los niños Pues una cosa Que trabajamos En formato taller Es una herramienta Que fuera lenta Para adaptarse A todos estos formatos Y que además Pues emitiera Generar una serie De datos Que luego Podríamos comparar Y que dificultar Decir algo De las experiencias De los niños Y las niñas A través de las distintas Familias A pesar de que La manera en la que Desarrolla el instrumento Es Es bastante Diversa O sea que Esa serie Es un poco diferente Al uso de De pruebas estandarizadas Y de herramientas Dignósticas Etcétera Como Algunas en las Que habéis utilizado Vosotros Que no pasa nada O sea que Simplemente Distintas Distintas lógicas De trabajo Para este aspecto Particular De la investigación ¿Vale? Entonces Es un poco La filosofía De partida De por qué Trabajamos así Y qué es lo que Pensaríamos Con Con Este instrumento La muestra Con la que Estéis trabajando Sinceramente No hemos llegado A trabajar Con muchos Niños tan pequeños Así que Todo lo que Os Podamos comentar Hemos Hemos aplicado Hemos trabajado Hemos funcionado Con niños Un poquito más mayores No No me acuerdo Exactamente La muestra Pero Yo creo que eran De cuatro para Pude y que hubiera Un niño de tres años Pero lo normal Era niños En edad escolar Seis, siete, ocho O nueve años Incluso once años O sea Son niños Un poco más mayores Que Que pueden Niarnos Construir un post Desde la familia Y trabajar así De manera autónoma Y luego hablar sobre ellos Y si son pequeñas Tienen mucho apoyo De las padres Y las madres Es una tarea Y que habría que pensar Al principio Como una actividad conjunta Y esto de que es una actividad conjunta Pues entonces ya Igual problematiza De que ese discurso Es el madre del niño La niña El madre La madre Etcétera No sé Esa cuestión Pero vamos Se puede Porque la filosofía Experimental O así un poco exploratoria Sería esta ¿No? De ver A salud Por un día Que no existe ¿Vale? David Es lo mismo El punto Sí Perdona ¿Y cuál En lo concreto ¿Qué es lo que le pedían Ustedes a los niños? ¿Les pedían ¿Les daban como tarea Que trajeran Fotos de su casa? La consigna La consigna Como os digo Cuando lo que se trataba Era de preparar el terreno Para entrevistar con los niños Y nosotros desplazábamos Al hogar del niño O la niña Básicamente la consigna Que dábamos del tema No es que Nos gustaría Que la familia El niño O el niño solo O el niño Con ayuda de su madre O que quieran Gestionar a otra familia Organizar la audición Un póster O sea una carquilina Tampoco especificamos el tamaño Pero una carquilina grande Que es lo que normalmente Tengo que hacer las familias Y utilizar Y también Como consigna Así Como sugerencia Y trabajo Unas diez Mínimo O unas diez Fotos de edad Un familiar Para representar A su familia Esta tarea Estará la consigna Sin ninguna Otra especificación En cuanto a Cómo tenía que Disponer las fotos En cuanto a Qué tenía que Reflejar esas fotos En cuanto a Quién tenía que Aparecer las fotos En cuanto a Cómo tenían que Ser las fotos Ninguna otra instrucción Simplemente Y ese poste Podía tener texto Podía tener dibujo Podía tener Lo que quisieran añadir A parte de las fotos Algunas familias No utilizaron Utilizaron Más de diez fotos Algunas familias Utilizaron Menos de diez fotos Incluyendo Algunas familias Que no se Utilizaron En una foto Por ejemplo Tampoco Es una cosa Que Dábamos a la consigna Simplemente Para dar una cifra Orientativa Que permitiera trabajar También Esta era la consigna Y sobre ese material Sobre ese material Cuando hay una consigna Que hemos dado De antemano Pues con ese material Se supone que El poste está preparado Entonces Vamos a Visitamos a la familia Visitamos al niño Y hacemos una entrevista En el caso del taller El poste se hace En el taller Se da la consigna De que vengan a la sesión Con nuestro marco Las fotografías Y en el mismo taller Pues se ofrecen Los material Las cartubinas El pegamento Los returadores Los colores Etcétera Y se Se crea un espacio Así de trabajo Un grupo Para que cada Para que madres Y niños Puedan construir Su poste familiar Y entonces Este taller Si se puede Comentar bien En términos de Grabar las conversaciones De grabar la interacción Entre los niños Y el trabajo En el grupo Pues es material Que le da Estar sobre el proceso De construcción De 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 Poste En el siglo Y después Lo presentan A los demás ¿Qué pasa? Y luego Entonces Eso sería el taller Y aún así Ese taller Daría Podría dar pie A una entrevista Individuar Con cada una De los niños O familias Sobre postes Que construyen Simplemente Sería también Podría verse Como una ocasión Para 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 Destapar aspectos De proceso De construcción De esa representación Familiar Y ese poste Pues Tened en cuenta Que Entonces Es una construcción Que es colectiva Que se ha hecho En un formato taller Que hay consignas Que son generales Que la familia Se ve De las unas a las otras Es que es más trabajo Seguramente Podría Pero vamos Eso De la señora María Destapar el proceso Muchas veces Se usa como primera parte Antes de una entrevista Con el niño Sí Este sería Este sería otro elemento Lo mismo Que cuando En el proyecto Actual Bueno No actual En el anterior Sobre familias Informadas por la reproducción Asistida La idea es siempre Que el artefacto visual Es En sí mismo Para la información Pero sobre todo Es algo que te sirve Para luego Tenir una conversación Sobre Sobre Para tener una entrevista O ni nada O en todo No es el material Y a partir De ese material Hay muchas cosas Que necesitan definir O sea Simplemente Sin ninguna imagen La fotografía No te dicen nada Tienes que saber Quien está en las fotos O mínimo No te dicen nada Quien es quien Y quien me está representando Y como se definen Cada una de esas personas Y como son nombradas O sea Que necesitas Al menos que Miro la tarea Complementar Y al etiquetar A cada uno De los personajes Y a cada una De las personas Que salen En las fotografías Necesitas Por lo menos Tener una conversación Para identificar A los elementos Pero cuando usted Cuando ustedes Hacían Perdón Cuando hacían el taller ¿El taller se terminaba Con esta actividad? ¿O después había algún tipo De cierre? Algo Mostrado Esto también Supongo Como Como Tampoco Este proyecto Los talleres Todas las actividades Que hemos hecho Con familias MSP Bueno Para el tal Realmente se han hecho Como parte De las actividades De la asociación O sea En Madrid Que es donde Más campo Hemos hecho Con las asociaciones En Madrid Hay una asociación Muy activa De madres Soteras Por elección Y entonces Ella está Asociación Tiene una programación De actividades Musuales Y De fin de semana Con las familias Con las madres Con los niños Etcétera Tiene una programación Para todas las socias Entonces nosotros siempre Hemos hecho Hemos propuesto Estas actividades O hemos insertado Estas actividades Dentro de su agenda Entonces El taller Se inserta Dentro de O puede Digamos Puede ser El tema principal El motivo De la De la De la sesión Del encuentro Mensual O semana Y por tanto O para que sepa Que no toda la mañana Y en varias partes O puede ser Un componente Nada más Entonces el cierre El cierre Va a tener De eso El cierre Puede ser Más bien El cerrar El encuentro Con las familias En la que En el caso Del Artefacto visual Es Dar las gracias Y Planificar el trabajo Para entrevistas Posteriores Bueno O O Pasar a si De actividad Porque creo que En ese En ese mañana Si lo hicimos Había también Contacuentos Después Se hicieron Los cuentos Pero claro Esa que dice Que no Que la apertura Y el cierre Del evento Está muy Ligada El hecho De que esas familias Se han Enrolido O tienen Una lógica De encuentro Que va más allá De la realización Mutaña Si los Convocar Un taller Específico En la que Todo Un Un Motivo Para reunirse En la escultura Para hacer esto Pues igual La lógica De trabajo Tenía que ser Muy diferente David ¿Qué? ¿Y las entrevistas Con los niños? No sé si nos puedes contar Algo de otra experiencia Con los más chiquititos Sobre todo Que has hecho Yo entiendo Que ahí Eran En conjunto Con los papás Pero ¿Qué nos puedes contar? Las entrevistas Esto Es que Claro Lo que pasa Con los niños Más pequeños Simplemente Las entrevistas Son colectivas ¿Son colectivas? O sea Son que La hace Con la madre La madre Cuando menos Está en el mismo espacio Está en la habitación No está en la mesa Sentada Y puede Inplicarse Más o menos En la conversación O se plantea Desde el comienzo Como una conversación A tres bandas O sea Realmente hablar En solitario Con un niño De dos, tres, cuatro años No es una cosa Que hemos hecho Nosotros Y además No suele funcionar No suele funcionar Suele ser Más o menos Un pretexto Para tener una conversación Con el niño Y la madre En torno Al poste que han hecho Entonces Las cuestiones Un poco Para los niños Más pequeños Es Si que se intenta gestionar Que los niños Pegan En la entrevista misma Intentan Trabajar Que los niños Abre Que tengan voz Utilizar más A la madre Como una fuente Para corroborar O estimular Niño Para que hable Pero no Pero digamos Que eso es un Yo Es plancarlo Eso Como gestionar Entrevista Más que tener Un guión Soy percija Cuando la niña La mayoría Es funciona muy bien Pero se sabe Que por eso Porque tiene un artefacto Que ha construido Y se ve que han estado Trabajando Y parte de la entrevista Para expresionar Estar de facto Para todas las familias Se sienten incómodas Dejando a los niños Ya solas Con el investigador Para trabajar Este poste Como los propios niños Yo la experiencia Que recuerdo Con esta entrevista Es muy positiva Muy productiva En el sentido De destapar cuestiones Y relaciones Y experiencias En todo su vida Y ahí había guión Con los niños Más grandes ¿Tenías un guión? Sí Sí Era un guión De entrevistas Inestructuradas Ahora Trabajamos un poco Con un protocolo De preguntas Y juntos A trabajar Y entonces Este protocolo Se va adaptando Expandiendo O recolocando En función Del discurso De los niños Y el protocolo Original En este proyecto No era tanto Sobre la relación De los orígenes Como por La experiencia familiar Pues había una primera parte Que es Que en Más de preguntas Que es donde más Se exprime Digamos La representación visual Que tenía que ver Con En Quién es Tu familia Y la experiencia familiar Y quién compone La familia Y por qué Un segundo bloque Que tenía que ver Un poco Con la organización De la vida cotidiana Las rutinas diarias ¿Vale? ¿Vale? Las actividades Etcéis Un poco Pensar En la rutina Diarias Y la ventana De la vida cotidiana Como una ventana Para comprender Cómo se construyen Las relaciones En la familia Y un tercer bloque Que sí que tendría que ver Con la experiencia De ese Hijo o hija De madre Sospe de la televisión En distintos espacios Entre otros Patios afectativos En la escuela La presencia Ausencia de conflictos Estradictos de afrontamientos Si han existido Estos conflictos Incluso En algunos días Para terminar Para este familiar En el futuro Seguramente Lanzamos la pregunta ¿Cuál te acumula De la presencia? Con la pregunta Si a ti de mayor Quieres tener una familia O Quieres ser padre o madre Y si Quieres tener hijos ¿Cómo los tendrías? O es clara Si la misma vida Aparecería En el caso De estos niños Que en la nuestra En nuestro proyecto Sobre más Y otra selección Tenemos Tantas Unas activas Como Familias Que han acudido A Reproducción asistida No sé Si Si En el caso De este primer proyecto Hay Una buena parte De las familias Son a través de la educación Sí Sí Bueno Irene Irene Ha estado haciendo Una investigación Con las madres solteras Adoptivas Y nosotros Ha estado haciendo Una investigación Con las madres solteras Más Por donación De La neto David Y Todos Ustedes Parecían De la base De que Para todos Los niños Era abierto El hecho De que De sus orígenes De que Eran Hijo Por ¿Cómo lo hacían ahí? Para todos Sí Sí Pero piensa Hay un Diría Que hay un doble Proceso De autoselección O sea En primer lugar El hecho Que son El modelo familiar Que es Madres solteras Por el 100 Ya es no convencional Y hace Digamos El ocultamiento De eso Complejo O imposible No sé De la primera parte Que en algún aspecto De 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 Los orígenes Que ha sido Ya revelado Porque Simplemente Tiene que ser Explicado Y luego Estamos trabajando Con la La sumuestra De Digamos De Madres solteras Proyección Que Dan acceso A sus hijos Que dan Que Digamos Que Que dan acceso A permiso O imposibilitan Que sus hijos Y hijas Participen En la investigación De tal manera Que Digamos Que Planteas Eso Como La 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 Muestra Más dispuesta A Más 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 Pero Vamos A ver Y Claro Hay Más Llega Que Podría Corregir Y Antes A ver Si Podría Responder Alguna Corrogosa Que No Haga Esta Esa 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 Todas Son Reveladoras De una Parte Importante De Los Orígenes Sultad O Algo Se Debe Ver Además Que En el Caso De Ustedes También Por Ser Adopciones Internacionales También Tienen Otro Elemento Esa 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 con familias adoptivas internacionales que puede ocurrir que haya hermanos adoptados en algunos países que además que son países en los que había muchas madres adultas adoptando ha habido adopciones de hermanos biológicos por separado, por distintas familias. Entonces, puede ocurrir que en España haya los hermanos biológicos adoptados por distintas familias y distintas cuestiones y cada una de estas familias puede tener actitudes muy diferentes ante el hecho de revelar o gestionar la existencia o contacto con el mal biológico, por ejemplo. Esto es un descripto. En el aspecto de las madres de donación de gametos, pues el tipo de donación siga más allá de donación de sede, porque puede haber también donación de órgulos, puede haber de ofender guiones, etcétera, todo en un procedimiento más complejo que va más allá de la donación de sede. Entonces, en algunas ocasiones eso no se revela. Pero hay algún aspecto que sí se revela, que es imposible, digamos, por términos prácticos, no compartir. ¿Y qué creen que han aprendido ustedes como equipo de, pensando en el ciclo vital, en los niños, de en qué minuto qué? Yo, en qué minuto, porque un poco, pensando en la pregunta de estas mamás, ¿no? ¿Cuándo revelar y cómo? No sé si... ¿Cuándo revelar y cómo? No sé cuál ha sido el aprendizaje de usted. Claro, a ver, la manera en que antes tengo que responder esta pregunta no es, digamos, externa a las propias participantes del estudio. Entonces, no podemos, no tenemos, digamos, medidas sobre la eficacia o la satisfacción o el funcionamiento del proceso más allá de lo que nos dicen las propias familias, sino que las que dicen es que comparten los niños y las familias. Entonces, en cuanto a la revelación, y la edad, digamos, hay dos cuestiones. Entonces, una es cómo a cada edad, ¿no? Y la otra, que es un poco de efecto, es cuándo no. Y sí que existe una serie de discursos sobre cuándo no y de cuándo no, que surge más incluso en... No principalmente en madres solteras por el tiempo, sino en el conjunto más antes de familias que han ocupado a la nacida de cambio. Entonces, cuándo no es muy sencillo, que es la adolescencia. Esto sabe, ¿no? Esto hay una serie de discursos bastante compartidos de que si las cosas se van a compartir o se va a revelar o se va a desvelar, tiene que ser antes de un periodo que ya se prevé como, efectivamente, en tu momento que acabo de escenar. Entonces, hay familias que incluso dicen que no van a revelar, pues digamos, esto es un momento de perdida de protección. Y si hay familias que están dispuestas a arreglar, lo que quieren es tenerlo en los cuentos antes de la próxima. Esto sería el lado. Y la otra parte es cualquier cómo. Entonces, en el cómo, aquí es donde más o menos entran las distintas historias. Entonces, los cuentos y el uso de relatos es una estrategia que se plantea como relativamente eficaz o útil antes de dar las temporadas. Cuando menos, cuando no entran ya esta viento de que se puede empezar a contar cuentos o compartir cuentos como la relación con un niño muy pequeño, incorporarlos, digamos, a las escrituras de lectura de cuentos habituales que muerten ya a ellos. En el momento de lectura de cuentos por la noche, si lo compartimos cuentos, así las familias se implican en estas actividades de lectura de cuentos, pues insertar relatos sobre los orígenes en estos episodios. Lo cual hay que empezar a trabajarlo incluso antes, pronto y antes de que eso pueda tener algún significado para los niños y las niñas. En el sentido de que puedes empezar a contar cuentos o manejar cuentos que van sobre esto con niños de dos años, con niños de alquimenio, que no te defenderon mucho, estás plantando ahí en Cuba la semilla, estás creando un espacio en la que esa narrativa se inserta y puede ser reincorporada de cierta manera en el futuro. Esto sería, esto sería, digamos, Jordi y Juan Maribel, si nos puede corregir a un montón de películas, que está en la estrategia casi que la primera y la más temprana, el uso de narrativas y de cuentos, tanto construido por la propia familia como comerciales disponibles en el mercado, distintos libros que ya existen en el mercado, sobre familias de distinto tipo y sobre la concepción de distintas circunstancias. Esto sería normal. En el caso de la familia de la población, también hay muchos españoles, uno de ellos es el asociativo, un espacio de socialización, de revelación, de construcción de narrativas y de explicaciones y de discursos sobre sus orígenes. Realmente, eso es el momento de tratar las madres y incluso para los niños. Por lo menos, porque en cuanto al primer espacio, donde las familias, donde las madres, se ponga un contrato a los niños de distinto de los antes, con tres de eso. Bueno, esto sería, esto sería el segundo espacio. Otra estrategia que también surge por niños un poco más mayores y que están ligadas a, digamos, al segundo hijo o no hija, es el contacto con las amigas. ¿Es contacto con los niños? Sí, implicar a los niños, las niñas, de manera relativamente activa en el proceso de, por ejemplo, de la corrección del segundo espacio. Y luego hay otras estrategias, o sea, que las familias construyen estrategias, construyen herramientas, construyen artefactos, construyen maneras de gestionar eso en el ámbito familiar, que, digamos, pueden ser más idiosincrásicas, más de la unidad familiar. Yo digo que estas tres son, por nuestras estrategias, que tienen algo compartido y que se disputen así en la corrección. Entonces, cada uno de ellas, en parte, tiene, no así en términos estrictos, pero sí que tiene cierta relación con la edad. Cuentos como la primera más temprana, la asociación como un espacio que puede ocupar muchos años en la vida de los niños y las familias y cuyo significado va cambiando a largo de tiempo. Y esto también es importante, o sea, puede ser un espacio con los niños más pequeños, puede ser un espacio en el que las madres llevan a los niños, y entonces no se encuentran, ni hacen actividad, es un espacio un poco más lúdico y realmente forma parte de la actividad familiar de los niños pequeños que no hacen cosas sin sus padres y sus madres. Y cuando son los españoles, pueden ser espacios a los que se acude, a los que se tiene una relación un poco más puntual. Por ejemplo, las asociaciones sí que organizan eventos para trabajar cuestiones y cosas más encaminadas a hijos adolescentes, hijos un poco más mayores, etcétera. Suelta a talleres, actividades a las que yo creo que participen con las familias en público, o participen más dirigidas a los niños, a los chavales adolescentes y a las madres por separado. Que es un espacio que ocupa muchos años en la vida de las familias, pero las cosas y el funcionamiento y el sentido que tienen puede cambiar bastante rápido el tiempo. Y la estrategia esta de revelación como parte del acompañamiento, de aplicación activa en los segundos hijos, pues está ligado simplemente al crerograma de la familia cuando ocurren las segundas, cuando ocurren los segundos niños. O sea, que eso es una serie de similaciones, pero tampoco suele ser un plazo muy... Las distancias no suelen ser muy largas entre los niños. David, yo quería preguntarte un poco por el análisis que hacían después de la tarea visual. Tú hablas también del texto del análisis composicional y de la lógica de definición de familia propuesta por Trost, de esto de que siempre la familia se define por una diaba. Sí, entonces, esto es lo mismo. O sea, aquí se trata de que una vez que tienes el póster, por el cartel de una familia, de hecho luego si queréis intentar de mostrarlo uno por cámara, porque tengo varios aquí mandados en el despacho. Entonces, una que tiene este material, la idea es que subí hasta en el que tiene su entrevista en torno a este material, una entrevista sin estructura, la idea es que es un material mismo, otros discursos y fuentes de información, es un material rico y muy que no se da. Entonces, que además puede ser atacado y analizado de distintas maneras. Puedes aproximarte a estos materiales desde distintas perspectivas teóricas, con distintas estrategias analíticas sobre lo visual, etcétera. Hay muchas tradiciones de análisis visual y muchas maneras de abordarlo y hay mucha bibliografía que puede generar en ese proceso. Entonces, la estrategia que nosotros hemos desarrollado y es simplemente un poco recoger elementos que pensamos que nos pueden ayudar a responder a nuestras preguntas de investigación específicas, que en este caso tienen que ver con la construcción que tenían los niños sobre quién es su familia. Bueno, o sea, una parte importante de este análisis es enfocar a esto, a la verdad, desentrañar de alguna manera y cómo y por qué en la industria definición de quién es su familia particular. Indirectamente, qué elementos, qué discursos emergen para incluir o excluir a personas o individuos, o agentes que podrían ser potencialmente miembros de esa familia en base a definición de ese estrés más. O sea, el ejemplo más científico de que tiene que ver que necesariamente con más otra colección, familias no convencionales es sin la mascota, ni el número de la familia. Es una discusión muy clínica en investigación joven sobre las personas que puso a mí y a mí y a mí sin más. O sea, que esto sería lo que nuestra pregunta para responder a eso, acudimos a las estrategias que para lo material que tenemos creo que nos funcionan, como decía, un cierto recorrido. Y que tiene que ver con desentrañar los elementos de la representación visual. O sea, no es un... La análisis que hacemos no profundiza mucho en el significado de las fotografías y es muy detallada en cuanto a la semiótica de las imágenes, pero que tiene que utilizar los elementos que aparecen en las imágenes de una manera un poco más estructural. Entonces, para hacer eso, acudimos a una manera de pensar sobre la familia teórica, que sería la literatura de los, y una estrategia de análisis visual, que sería el análisis como una adaptación, una simple dedicación, más bien, de análisis composicional. Entonces, la noción de Diada y del modelo de Trons, que es un modelo de sociológico, que es el compartido por todo el mundo, simplemente lo utilizamos como un buen eléctrico. Porque en vez de postular una definición de familia o una definición de vínculo familiar a partir de elementos externos, simplemente plantea que una familia como un imágenes, una relación entre dos personas, que constituye la vida. Y sobre esas... Y la vida de ese mismo se puede convertir en una vida que una en elementos, que a su vez están compuestos por una serie de sub-elementos, así como un poco molecular, si lo veis, ¿no? No dice nada sobre qué es lo que establece el vínculo entre esos dos elementos. No dice nada, si ese vínculo tiene que ser sanguíneo, tiene que ser leal, tiene que ser un vínculo filial, tiene que ser un vínculo fraternal, etc. No dice nada sobre la clase de vínculo. Siempre dice que es un vínculo y que además es la persona que lo establece y le da atributo de un vínculo familiar. Vale, esto sería un poco... Con lo cual, lo que podemos identificar utilizando esto como herramienta, a partir de la representación visual y los discursos del niño, podemos intentar identificar las diadas. Poniendo el niño al centro. O centro analítico. Digamos que pones al niño en el centro del sistema y te empiezas a reconstruir el tipo de diadas que se construyen con el niño y la niña y en torno al niño y la niña. Había el niño y su madre. El niño y su abuela, el niño y su tío, el niño y la mascota. Entonces, el conjunto de diadas que son del niño pero a su vez, estos pueden formar constelaciones. Y esas constelaciones pueden ser una gran unidad que tenga relaciones con otras constelaciones que dentro de ellas mismas también serán diadas. Podemos poner el niño y la madre que es una familia nuclear que tiene una relación con otras familias. La familia es tensa, los primos, etc. ¿Cuál es una de las principales ventajas adentricas de esta aproximación? Con todos sus imperfecciones y cosas que le pueden discutir. Que lo que permite es visibilizar la representación de la familia desde el punto de vista del niño versus la que puede tener la madre. De tal manera que puede haber miembros no compartimos. Y esto es una cosa que surge de alguna manera en las familias monoparentales de algún tipo pero de sujetos y de estiraciones no hemos explicado. O sea, el niño puede considerar que son miembros de su familia individuos o elementos que la madre no considera como miembros de la familia. El ejemplo neumático con los hermanos biológicos en familias adoptivas. O sea, el hermano biológico la madre es orea o la familia autiva puede incorporarlo como miembros de su familia todos los niños. ¿Cuál es la selección entre miembros de la familia extensa? Algunos se visibilizan más o se tornan más importantes. Algunos seres pueden aparecer y desaparecer. A lo que siento en los primeros momentos de la biografía de Mille que es donde las fotografías dan mucho fuego pueden ser elementos muy importantes y eso es poder desaparecer. A lo que siento o poder emerger como muy importante es en un periodo determinado de la vida de los niños. Y si la selección de fotografías digamos ha tenidose en cuenta pues los niños pueden tener maneras donde las familias pueden tener maneras de visitar. o puedes tener tu maneras de extraerla de una entrevista. Esto es el... Esto, digamos, en cuanto a la definición de familia. Que la análisis con posibilidad que es difícil de explicar así una de las primeras y por eso está la biografía. Lo que te permite de alguna manera es intentar desentrañar eso en cómo se plasma en la visualización. Cómo se plasma en términos de las relaciones que se han establecido entre fotografía, las relaciones que se están sugiriendo entre miembros y elementos que salen dentro de las fotografías, etc. Entonces ahí juegas un poco con... De manera exploratoria aunque tampoco nos hemos atrevido a conifitar de pensar en términos estrictos pues que te dice que dice sobre algo que te dirás elementos estén más agrupados en el espacio de la representación versus otros. Que te dice el tipo de cosas que se han colocado en el centro de la imagen frente a otros espacios de la composición. Que te dice la lejanía, la cercanía de los elementos si tienes otras cosas para interpretar esas distancias. Esto se llama un poco. Pero sí que es verdad que te permite. Te permite reconstruir configuraciones. Y la... Perdón, no sé si no entendí bien pero la diada en la categorización de Tross siempre es madre-hijo. No. la diada es todos los elementos. O sea, todos los elementos quizás tienen que estar unidos por algo, por un vínculo. No. Entonces, esta es la cuestión. Tross no dice nada, no estipula nada sobre quiénes tienen que ser esos elementos para que conformen la familia y cuál tiene que ser el vínculo para que conforme la familia. lo que te permite es explorar desde el punto de vista de la persona que construye esas vínculos. Y esto es la persona que selecciona quiénes son y por qué son. pero esto es para comprender quién es tu familia. O sea, responde a la reflexión desde el punto de vista de la Piala se me responde a la pregunta quién es en concreto particular tu constelación familiar. Tu sistema de relaciones familiares. No la definición de familia en abstracto. No decir qué tipo de diáloga se da en la decisión de familia. O qué es la familia. ¿Quién es mi familia? ¿Qué es la tarea? Es la tarea del poste. La tarea del poste no es representar una familia sino representar a tu familia. David, y si tuvieras que tomar la decisión metodológica de nuevo con ese grupo particular de madres solteras por elección ¿volverías a elegir la tarea visual? Yo tendría que ser. ¿Sí? Yo tendría que ser que sobre todo pensando en la lógica que hemos planteado en Chile. O sea, que es sobre todo una herramienta que lo que tiene que ser es una herramienta abierta que permita adaptarse y que permita explorar cuestiones con cada familia en particular. Y servir para construir discursos y para explorar en cierta profundidad como cada uno de las familias y niños se representa su experiencia familiar y quién es su familia. O sea, no es no es un instrumento diagnóstico y pretende serlo y tampoco es un instrumento estandarizado ni pretende serlo. Ni queremos ni funciona en términos de establecer una serie categorías que podemos identificar y medir y codificar a través de los distintos postres. No sería esa la lógica. Porque si fuera esa la lógica no se va a ver nada. David, yo entiendo por qué esto es en el contexto en el contexto de investigar pero han visto dentro de esa experiencia algún como efecto de intervención que tenga esto. O sea que tanto para los niños como cuando van las interacciones entre madres y niños que ustedes como desde ahí pues nosotros estamos pensando en tenemos que hacer un taller para de alguna manera ir como avanzando con las madres desde sus temores a ciertas como recomendaciones y qué cosas ellas creen que podrían no podrían hacer. Entonces viendo cómo nosotros podemos ir ajustando como pensando en esa tarea si ustedes han visto dentro de esta como herramienta de investigación algún efecto de intervención o alguna recomendación pensando en la intervención. Una pregunta. A ver, aquí está lo mismo. ¿Tiene no podemos no no? No.